El Páramo Entre la Sierra de la Demanda y la Ribera del Duero, un puñado de pueblos se remolina en el Páramo. Suavizado por el paso del tiempo y las erosiones, el paisaje se ve interrumpido por corrientes de agua, vegetación de ribera, las muelas y los cerros. La historia aflora en ellos y sus alrededores, donde la Celtibería se hace presente gracias a los numerosos vestigios de las tribus arevacas que los habitaron. Pero lo que dejó en la comarca burgalesa una impronta imborrable fue Roma, cuyo rastro permanece en la memoria natural y cultural de la zona. La Huella Romana nos propone un viaje a través del tiempo y el espacio. Su hilatura conduce por restos y yacimientos de excepcional interés, testimonios a pie de mapa y territorio, que nos llevan al mismo corazón de nuestro pasado. Apenas unos kilómetros separan entre sí las pequeñas localidades de Peñalba de Castro, Minojar del Rey, Arauzo de Torre, Coruña del Conde y Baños de Valdearados. Unidos por el paisaje y la memoria, los cinco municipios atesoran un inestimable patrimonio tangible e intangible. Y mientras el pasado les tiende su rastro y la naturaleza a manos llenas les puebla la vida y la memoria, ganan la oportunidad de ser internautas y hortelanos. Ciudadanos del mundo, emperadores de sus huellas, vecinos a pie de sierra, hombres y mujeres libres, a pie de calle y ribera, a pie de vida. Gracias por ver el video.